¡Hola, cocinillas! Hoy les traigo un plato que viene genial para el verano, para esas reuniones familiares. ¿A quién no le gusta un arroz caldoso? Pues hoy se lo traigo con pescado. Espero que les guste. Lo primero que tenemos que hacer es sofreír tres dientes de ajo picaditos con media cebolla bien picadita también. Agregaremos medio pimiento rojo también cortado en cubitos y lo dejaremos rehogar todo hasta que se quede blandito y doradito, que es como una fritura sabe rica porque encontrarse con trozos de cebolla o trozos de pimiento así crudillos en la boca, la verdad que es muy desagradable. Entonces nos vamos a tomar nuestro tiempo para que nuestra cebolla, nuestro pimiento y nuestro ajo queden en su punto. Entonces le echaremos un poquito de pimentón pero rapidito, vamos a levantar un poco incluso la sartén del fuego para que no se nos queme, porque el pimentón si se quema amarga muchísimo y nos arrimaría todo el plato, no hay necesidad. Continuamos agregando el arroz. Un vaso grande perfectamente daría para cuatro raciones. Como ven lo estoy mezclando todo bien para que se quede impregnado de el sabor que tiene ese aceite de las verduras con lo que hemos cocinado. Esto nos llevará un par de minutos. Ya simplemente ponemos un poquito de tomate frito, puré de tomate o salsa de tomate, como lo conozcan. Removemos también, distribuimos perfectamente en la sartén y ya habrá llegado el momento de añadirle el caldo de pescado. Pueden hacerlo ustedes o pueden comprar, hay muy buenas marcas que hacen caldos naturales y están bastante bien, así que tampoco tenemos que complicarnos mucho la existencia. Para hacer un arroz caldoso, por cada vaso de arroz que pongamos, vamos a añadir cuatro de caldo. Ojo que los caldos, si tienen sal, vamos a tener cuidado para no añadirles más de la cuenta. Yo en este momento simplemente lo que he añadido es cúrcuma. Pueden agregar también colorante alimentario, que es para darle un poquito de color, el calor característico de una paella, de un arroz caldoso. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo a hervir a fuego fuerte. Cuando brote a hervir, como ven, lo bajaremos al mínimo que podemos, pero sin que deje de hervir. Y cuando hayan pasado diez minutos, agregaremos nuestro pescado en trozos. En este caso yo lo he hecho con gallo, pero pueden hacerlo con merluza o cualquier pescado que consigan, que esté a su mano y que les guste. Lo mismo, si el caldo está muy salado, al pescado no le añadan sal y si no, pueden ponerle un poquito de sal gruesa por encima antes de ponerlo en nuestra sartén. Lo distribuimos muy bien y vamos a dejarlo cocinar otra vez durante diez minutos hirviendo. En total va a estar veinte minutos, solo que a los diez minutos es cuando añadimos el pescado y continuamos con otros diez minutos más. Es una receta súper sencilla de hacer, como habrán visto, pero también muy sabrosa. Espero que les haya gustado y que si la ponen en práctica me digan qué tal les fue, si les gustó, si les resultó fácil. Vean otras recetas del canal si es la primera vez que me ven y si también les gusta, ¿por qué no se suscriben? Aquí nos encanta cocinar. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!